que juntas amigo digo tú estamos con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos estrenando un nuevo juego que salió un par de meses ya a la venta pero yo lo descargue el día de ayer y lo vamos a jugar ahora como pueden ver se llama de forest se trata de sobrevivir en una isla se trata de que vas en un avión y el avión se descompone luego se va a estrellar hacia una isla y desde ahí se trata de sobrevivir a todo criatura a toda criatura que hay en la isla también sobrevivir tú mismo buscando suministros para poder sobrevivir en la isla y poder también este cuidarte que no te ataquen criaturas malignas como hay allí en la isla así es que vamos allá y démosle al juego a ver qué sorpresas los tiene preparadas nueva partida normal vamos a poner normal para ver qué tan bien va este juego hace poco hace unos meses salió a la venta y hace mucho tiempo pero en unos par de meses atrás se actualizó a una nueva versión que es mucho más mejor como pueden ver aquí vamos en el avión muy bien luego pasan cosas inesperadas aquí en el avión ya vamos a ver todo tranquilo este es mi hijo muy bien y este soy yo muy bien miren no que no he querido comer nada de cagado del miedo presiento que algo va a pasar presiento claro que sí pulsa barra espaciadora dice para omitir dice bueno vamos a omitir va ahí está guau se acaba de estrangular el cocho avión muy bien aquí comienza nuestra aventura guau miren nada más como quedó el avión de destrozado guau y me podemos agarrar sí muy bien guau miren cómo quedó la azafata amigos madre mía chaval ok tenemos un vamos a agarrar esta comida vamos a comer vamos a agarrar todo lo que hay aquí en el avión para salir de acá porque esto lo va a ayudar de mucho muy bien aquí hay muchas cositas muchos suministros que los vamos a llevar esto que es sea lo que sea llevémoslo este libreto es aquí hay comida dice que no me la puedo llevar así tengo que comérmela ok perfecto que hay aquí no sé qué carajos agarre pero vamos a ver saber qué más hay aquí madre mía chaval no se abre esa onda ok creo que es todo lo que hay aquí aquí ok yo creo que aquí es andiba y yo me la comí muy bien además madre mía la afata como quedó ahí y qué pedo con la otra parte que es la del frente un conejo un conejo un conejo guau y la otra parte del avión qué ondas esta es la parte de atrás qué es eso Vamos a agarrar, creo que son pastillas Todo lo que hay en el avión aquí hay que llevarlo porque Los va a servir para vivir en que sea unos días, nada más Ok, yo creo que ya buceé todo, ya no hay más Muy bien Así es que lo primero es lo primero Vamos a lo que es abrir todas las maletas que se cayeron Todas las maletas porque vamos a encontrar muchos suministros Para poder iniciar nuestra aventura a través de toda esta isla Que no sé qué carajos vaya a suceder, hay muchas criaturas De todo, wow, miren ese conejo ahí, se juala Ok, vamos a comenzar a abrir las maletas porque vamos a recoger todo lo que haya aquí Para llevarnos Que no quede nada porque todo esto nos va a servir de mucho Sea lo que sea que haya, agarrémoslo, lo llevamos Porque no queremos ser sorprendidos Sorprendidos Wow Ok, perfecto Aquí está otra Au En serio Ok, ok, la rana por ahí Madre mía, no la metas más al agua Esa ya no se pudo abrir La entré de una patada, amigos Uy, miren esta plantita Muy bien, eso nos va a servir de mucho Vamos a abrir esta otra maleta Vamos a ver que tiene aquí Una rana, vaya ¿Qué es eso? ¿Es una rana o qué pedo? Ok Madre mía Ok Esta ya la abrimos Vamos a ver que más hay por acá Madre mía Esta ya estuvo ya Primero es lo primero Abrir todas estas maletas Todas, todas las maletas Que no quede nada para Irnos de acá Y comenzar nuestra aventura por toda la isla Así es Wow Ey, es para abajo Ok Muy bien Cinta Esta no está abierta, ¿no? Estas dos no están abiertas Wow En serio Qué porrazo le pega ahí Solo, solo podemos agarrarlo de encima Dice La ropa no agarramos nada Ok Aquí una más En serio En serio, tío Ok, ahora sí Ah Muy bien Salen unos snacks Ahí Perfecto Esta que Esta no está abierta Ahorita le vamos a dar Wow Se han llevado a mi hijo ¿Se acuerdan que venía en el avión mi hijo? Pues entonces yo me encuentro yo solo Fui el único que ha sobrevivido Y a mi hijo La verdad que sepa carajo Se lo llevaron los caníbales Yo Esa es Esa es la misión aquí En toda esta isla Que hay que buscar a nuestro hijo Pero no va a ser tan fácil Vamos a enfrentarlos A muchas, muchas cosas Que tenemos que sobrevivir Un conejo Madre mía ¿Por qué te corres? Ok Ahorita no puede correr esto Muy bien Vamos a ver Que tenemos Tenemos snack Wow En serio Eso La tela Lo va a servir de mucho Muy bien Aloe Dice Muy bien Ok Ya no hay más Todo esto Lo tenemos que Recogerlo Porque Vamos a ver Si aparece ahí Si ya tenemos hoja Porque antes que se haga noche Tenemos que volar este árbol Ok Perfecto Palos Todo esto Hay que recolectarlo amigos Porque Cuando se venga la noche Todo esto Lo vamos a necesitar Vamos a tener que hacer juego No tienes que hacer fuego Y esto Todo esto Lo vamos a necesitar Así que hay que estar preparado Todo lo que es esto Las hojas Madre mía En serio Todo esto Vamos a ver Cuanto llevamos ya Aquí tenemos Estos palitos Perfecto Hay que estar preparados Para la noche Vamos a ver Si, si, si Ok Piedras También Hay que recolectar Piedras Porque no Cuando lo sorprendan Esos Caníbales Ellos Le tienen miedo Al fuego Entonces Es lo que vamos a hacer En la noche Cuando ya se haga de noche Madre mía En serio Ya no puedo agarrar más En serio Ya son todos los que tengo Ok Miren nada más La cola del avión Uy, ese pinche Pájaro se fue No lo maté En serio lo maté Uy, no más las hojas No, no lo maté Si lo maté En serio Nah, no lo maté Madre mía Vean nada más Vean nada más Agarrar este arbolito Bueno amigos Este Acabo de ver A un Caníbal Que pasó aquí Miren aquí Pasó Buen chinga Para allá Lo voy a ver Ahorita lo que voy a hacer Es Buscar Lo que es Para el ¿Cómo se llama? El mar Quiero ver aquí Es que no me recuerdo Dice aquí Vamos a ver Mapa Dice que es con la M Pero le aprieto la M Y nada Que carajos Bueno la verdad No sé aquí Para donde Dale Ya se está Ya se está poniendo Noche Y los caníbales Van a venir Y me van a devorar Completito Voy a recoger Esta piedra Madre mía Ya no me cabe más Ok Miren Ahí van los Los vatos esos ¿Cómo se llaman? Los caníbales Locos Ok Este Yo creo que voy a pasar La noche Aquí Voy a hacer Este Fuego ¿Cómo se saca la guía De supervivencia Amigos? Que es que yo Aquí No, no, no Ok Perfecto En serio Aquí ¿Cómo hacer una fogata? La vamos a hacer aquí Muy bien Necesitamos Dos palos Y hoja Ok Perfecto Ok Ya tenemos allí Tenemos hoja Muy bien Perfecto Ahora necesitamos El encendedor Para encender Lo que es el juego Yeah Muy bien Ahora si Estos caníbales Van a tener Un miedo Impresionante Que no se van a acercar A mi Dice Aprende los Aprende Los aspectos Básicos De la supervivencia Pulsa B Para abrir La guía De supervivencia Dice Ok Ay, ay, ay No, 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 no Por ahí se escuchan Miren Allá está Al fondo Está Al fondo El caníbal Madre mía El chaval En serio No se acercan Ellos no se acercan Porque vamos a volar Este palo Tal vez no me vienen A matar aquí Lo vamos a Atrozar Para Sacar Madera Para Hacer Una Pared De árboles Para Poderlos Cubrir De esos Animales Caníbales Locotes Locototes Locones Madre mía Ay, madre mía En serio Ahí viene No me dejó picar El árbol Ese loco Ahí está Lo pueden ver Ay, ay, ay No sé cómo Quitar el Equipar Dice No sé cómo Quitar el Madre mía Chaval En serio Se subió allí Ay, madre mía En serio Miren cómo se tira Ay, es que hasta a mí Me da nervio Este tonto Estos están locos Wow, madre mía No creo que No creo que sobrevivas Amigos No creo que sobrevivas Estos animales Me van a dar vuelta De estado Madre mía Chaval En serio Madre mía Cómo se le hacen Ja, ja, ja Y no los Emprento Porque es que Están tan tontos Que se vienen A meter aquí Wow, dice ahí Que ocupa más Más hoja Para que se haga más Fuego Muy bien Perfecto Ja, 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 ja Muy bien Madre mía Cómo le hacen Es tonto En serio En serio Ok No me va a dejar Volar Mira cómo se había Ahí Si es que En serio Wow Ya no voy a tener Ya lo que Está tonto Ese vato Déjame volar El árbol Que ya no Me faltan Unos toques Wow Madre mía En serio Tan tontos Esos vatos Wow Quieren que le vuele Déjame volar El árbol Madre mía En serio Chaval Ahora sí Wow No, no No te caigas Para allá Wow Wow Es que Estos tipos Si voy Para allá Me comen Tienen sed Dice Y como se esquiva Le tiene miedo Al juego Le tiene miedo Al juego El vato Ok Wow Madre mía En serio Estos vatos No me van a dejar Vivir Wow Tienes hambre Y se consigue algo Madre mía Y como le hace Ok Madre mía En serio Para botarlo aquí Ok ¿Te crees que puedes? Tate que te voy a dar un hechazo En serio Madre mía Madre mía Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Wow Hay más árboles Hay más árboles Aquí Ok Perfecto Wow No creo que sobreviva No creo que sobreviva Ok Vamos a ver Ya se fueron Ya se han deberido Ok Vamos a volar Este otro árbol Estas ramas Estas ramas Madre mía En serio ¿Qué hay tan Esos tontos? Wow No me dan Abasto Amigos Estos animales Madre mía Madre mía A ver Este Peñcha pájaro Que pedo Que no se hace a un lado Ya lo maté Uy 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 ¿Me apagaron el juego o qué? Ok Que no amanece Yo quiero que amanezca Eh Para poner los árboles ahí Para agarrarlos Ok Vamos a A poner aquí Lo que es La guía de supervivencia Para poder hacer Como una Chosa ¿No? Una vivienda Aquí Una tienda de campaña Una tienda de campaña Aquí toda pobre Lo vamos a hacer aquí A ver Lo vamos a hacer Para acá Ok Ahí la vamos a poner Dice que necesito Siete de árboles Madre mía Wow Ya parece que está amaneciendo O no sé Ok Vamos a poner aquí Wow Me falta una piedra Ok Ahora solo me falta Lo que es Árboles Me falta madera Para terminar de hacer Lo que es Esta La casita Por aquí había volado Oh este que estaba volando Madre mía En serio Es que vean Quiero ver No me he familiarizado Mucho con lo que es Los controles Del juego Aún está el árbol Que estamos volando Aquí Cuando se Buya Vienen Los tontos Esos Ok Andele Andele Terminelo Ok Perfecto Ok Vamos para allá Tenemos que terminar De hacer esta casa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver